Hola, buenos días o casi buenas tardes ya. Ya rozamos las 12 de mediodía en Taipei. Es mi segundo día de esta visita a Taiwán a finales de 2022. Y hoy es 18 de noviembre y voy a enseñarte, mediante un videopaseo, un parque creativo y cultural. Esa tendencia rompedora que está ganando fuerza en Taiwán y sobre todo en Taipei. Y es la de reconstruir antiguas instalaciones, antiguas fábricas o edificios semiabandonados en lugares con un toque muy vintage, donde hay cafés, tiendas de ocio y sobre todo tiendas de recuerdos y artículos de lo más original. Ya hice un video en el pasado en otro parque creativo y cultural, el que hay en Chongshan. Hoy voy a hacer otro, que está a caballo entre Xinyi y el distrito de Chongshan. Que no es Chongshan, el que he dicho antes, casi el mismo nombre pero no. De hecho estoy en el sur del distrito de Chongshan y el parque tiene el nombre del distrito. Aquí lo podemos ver, Chongshan Cultural and Creative Art. El parque además está junto a este centro comercial de la cadena Slither, cadena de libros y de otros artículos. Pero el video voy a centrarlo en recordar este parque vintage, que seguramente nos traba de un poquito a décadas pasadas. Si hay ruido un poquito molesto, te pido disculpas y es que sopla un poquito de viento, un poquito de brisa. Lo cual para mí es un alivio, porque pese a las fechas en las que estamos, ya mediados, casi finales de noviembre, está haciendo más calor de lo normal que estos días aquí en Taipei. Actualmente tenemos un día soleado y 28 grados de temperatura, con cierto grado de humedad. Lo cual hace que el calor sea un poquito bochornoso. Parece que hay algún estado. Esto no es, creo que no es la distribución, las instalaciones habituales del parque creativo, sino que es algo temporal. Creo, hay aquí una serie de puestos. No tengo muy claro de qué, pero bueno, podemos echar un vistazo breve. Se ven bicicletas, dibujitos de bicicletas también en los stands aquí. Así que, seguramente sea algo relacionado con el mundo del ciclismo. O simplemente turismo. Se ve aquí banderas sobre el este de Taiwán. La costa este con ciudad de Kun. Hola. Hola, hola. 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 ¡María! En 2,8 euros. Pues no sé, parecía que querían ofrecerme o explicarme algo, no estoy seguro. No sé, me voy a ir a la CADA. No sé, ¿qué es lo que dice? En España. En España. En España. En España. ¿Osterlán? Sí. Bueno, pues estos son aceites esenciales de Australia. Bueno, pues yo estaba hablando de turismo del este de Taiwán o de ciclismo, pero nada que ver. Parece que son aceites esenciales de Australia. No entiendo muy bien la relación entre lo que tienen en los cartelitos y lo que venden. No sé, pero sigue pareciendo por este escenario central que esto es un evento tematizado sobre el este de Taiwán. O sea, regiones como Hualean, Taitung... ¡Anda! ¡Bienvenidos al Parque Jurásico! ¿Eso es un perro? Creía que era un nuevo Pokémon del último juego. ¡No! Bueno, pues parece que están más bien vendiendo cositas, jabones, barritas de labios... Esto quizá sea miel o especias, parece chile, cositas de madera... Esto es mío. Ok. Ah, sí, sí, sí. Esto es mi madre. Sí. ¿Dónde estás? Ah, yo estoy en Zipan. Ah, Zipan. Ah, Zipan. Ok. Ok, gracias. Bukechi. Adiós. 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 Si tienes curiosidad luego si quieres me dejas un comentario en el vídeo como recordatorio y ya pues... Pues dejo comentado qué es y a qué huele. ¡Mira qué bien! Vamos a salir en una foto. Pues no sé si acercan más a esto porque si regalan cosas gratis, oye, pues mira. No? Domingo también voy a aquí comido. Ah, ¿y te vas a ir aquí? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Dicen que esta comida muy buena. Muy buena. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Loan de la ciudad y conmangé�� en este puesto. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es en el barrio? ¿En el barrio? Sí, gracias. Pues se me va a ir medio vídeo aquí, con el cachodeo. Con los stands, las vaselinas y el parque jurásico. Vamos a entrar ya al parque creativo y cultural. Porque sí, llevo nueve minutos de vídeo y todavía no he entrado en el parque creativo. La entrada a entrada es tras esas paredes. Esas paredes están retro y a la vez con tantos Pikachus. Ah, así que el evento se llama USR Expo. Es una especie de expo. ¿Qué es esto? 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 ¿Puedo ir a la calle? Sí, sí, sí. Me decían que podía grabar vídeos, pero que ahí la entrada es de pago. Que es una expo. Bueno, que tampoco es el parque creativo y cultural. Así que... Pues... Como cuando te dan cosas gratis y ya te acostumbres, pues ahora no me apetece comprar la entrada. No, hombre. Es broma. Simplemente no es la intención. Quiero ya centrarme en el vídeo que es atravesar el corazón del parque creativo. Es decir... Estas antiguas fábricas vintage. Lo de aquí es una antigua fábrica tabacalera. O sea que aquí antiguamente había una fábrica de tabaco en Taipei. Y no estoy seguro si esto es visitable... Si esto es visitable o no. Yo voy a intentarlo. Si me echan a patadas, pues nada. Pues ya lo he intentado y ya nos hemos echado una risa. Ah, vale. Es que aquí lo que parece que están haciendo es... Preparando... Una feria. Una feria de muestras, de stands. Que parece que todavía no ha empezado. Pero quizás pique en breve. Por los nombres en los carteles parece que es algo relacionado con educación superior. Con universidades. Hay stands para diferentes universidades de todo Taiwán. Así que bueno, pues como tampoco... Tampoco hay nada por aquí. Tampoco hago vídeos relacionados con educación universitaria. Simplemente voy a volver a salir por donde he entrado. Tampoco ya. Tampoco hay nada, Chepeteas. Tampoco hay nada por aquí, Chepeteas. Tampoco Este edificio del antiguo fábrica de tabaco tiene forma rectangular y en su interior tiene este gran patio con jardines, bastante bonito y un lugar que como podamos ver resulta agradable y cómodo para tomarte un snack, algo dulce, alguna bebida, un café. Hacia allá, en dirección sureste, podemos ver los grandes rascacielos del distrito financiero de Xinjiang. Taipei 101, el mayor rascacielos no está lejos de aquí. Ahora mismo no lo vemos, seguramente esté eclipsado por esos otros edificios, pero está más o menos en esa dirección. Y por ese lado, por el lado suroeste, tenemos un emblemático y misterioso edificio que no sé si está en construcción, lo han terminado de construir, va a abrir pronto, ya acaba de hacerlo. Google Maps dice que el lugar se llama Taipei Dong, la cúpula de Taipei. No está del todo claro lo que es, que es lo que alberga o albergará. Hay opiniones, hay un poco como en disonancia, algunas opiniones positivas, otra gente escribe opiniones como negativas o controvertidas, diciendo que es un proyecto muy político, con fines lucrativos... La verdad es que no lo sé, pero si eres taiwanés, vives en Taiwán y sabes algo sobre esto, tengo bastante curiosidad. No estaría nada mal si me dejases un comentario si sabes algo sobre esa gigantesca cúpula rodeada de misterio. Pues nada, termino de atravesar los jardines, de enseñarte la zona de jardinado del parque creativo y ahora voy a rodear el perímetro de la antigua fábrica para enseñarte un poquito de algunas tiendas originales que hay por aquí. Aquí hay una puerta, pero no sé si ésta se ha entrado o no. Pues sí, es automática. ¿Quién lo diría? Tiene un aspecto tan retro que no parece que fuese a ser una puerta automática. Y bueno, pues una tienda de regalos, básicamente. Regalos retro, regalos muy vintage, regalos llenos de personalidad. Aquí no te vas a encontrar los típicos souvenirs del lugar turístico, las típicas portales, imanes, camisetas... Aquí vas a encontrar cositas más originales. También algo más subiditas de precio, por supuesto. ¡Gracias! 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 Bueno, pues claro. Si ves que no hablo mucho, tengo que admitirlo, es porque la mitad de cosas que veo no tengo ni idea ni de qué son. Esto sí, esto yo creo que son tés Tarritos de té En polvo o en hojitas secas Quizás Sí, sí, esto es té Veo ahí ese carácter chino El tercero en la fila de abajo que significa té Se pronuncia chá El tercero en la fila de abajo que significa té Vamos a seguir recorriendo el perímetro y a ver si encontraba más tiendas. Parece que aquí hay otra. Sway Sway Life, la vida de agua y agua. Creo que es una tienda que tiene también cafetería. Parece una tienda tematizada en gatos. Aquí hay productos para bebés con decoración gatuna. ¡Gracias! 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 Tiene pinta de que aquí hacen también, pues no sé, música en vivo o monólogos, charlas, cosas así. Tiene pinta de que esa zona es un escenario improvisado. Muchos productos son que hay, que hay, que en chino es kawaii, adorable, la tendencia de lo adorable. No es ni presente aquí como en Japón o incluso más si cabe. Creo que este costado, la parte norte del edificio, de la fábrica, no creo que haya tiendas por aquí, porque todo esto es adyacente a esa zona vacía que hemos visto antes donde están preparando una especie de feria o convención sobre las universidades. Así que voy a pasar de largo rápido y vamos al otro extremo del edificio. El extremo occidental, donde sí que creo que hay alguna tienda más. Es la hora del almuerzo, así que hay gente ya tomándose su snack para el almuerzo. Me parece que hay una tienda de libros por aquí. Se ve el carter a lo lejos, not just library. Es una librería con muchos productos vintage también. Tiene mapas de Taiwán, si no recuerdo mal. Poster con mapas de Taiwán de hace siglos. Alguno que otro me compré y me llevé a España. Vale. Yo creo que hay un poquito más de zona por allí y también por aquí, así que vamos a recorrer ambos. Chau. Aquí hay una tienda, pero esta tienda yo creo que es de cámaras antiguas, artísticas y artículos de fotografía y tal. Sin fotos no hay vida. Bueno, ese pasillo ya, por allí saldré, de un minuto ya saldré del parque creativo. Pero ahora voy a recorrer esta pequeña zona que hay en este extremo primero. Para al menos enseñarte esa librería si está abierta. Gracias. Gracias. Pues no sé si sea por aquí. Sí, la librería es justo aquí. No, ya es la librería. Pues vamos a echar un vistacito. Ah, doy, doy, doy. Pues creo que no era la librería. Me parece que era una exposición o algo así porque requerían comprar un ticket. Ah, vale. Museo del Diseño de Taiwán. Pues me he confundido. Pues mire, hostia, me he equivocado. Bueno, vamos a intentar buscar la librería un poquito más allá y a ver si la consigo encontrar. Mira que luces más chulas, más originales en el techo. Si hubiera entrado por aquí, creo que lo hubiera sabido. Bueno, pues aquí está el letrero bien grande, alto y claro. Museo del Diseño de Taiwán. Vamos, que la isla de Taiwán fue diseñada ahí, en ese museo. Aquí parece que no hay cartel de tick. Anda, pues sí. También hace falta ticket aquí. O quizás es que aquí es donde se compra el ticket. Pero se puede entrar gratis. Porque esto tiene pinta de tienda. ¿Qué taza más chula? Estas tazas que tienen aquí como una parte de madera. El diseño está muy, muy chulo. Sí. A ver. El diseño está muy chulo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, al menos hemos visto ya varias tiendas Y te he mostrado una idea general de cómo es este parque creativo Esta antigua fábrica y lo que se puede encontrar en ella Gracias por ver el video 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 Ya dejo atrás el edificio de la fábrica de tabaco Creo que por aquí también hay una cafetería Antes ya de salir de todo el recinto ¿Qué es esta de aquí? Desde luego? Desde luego en el diseño de lugares como estos ponen muchísimo mimo los taiwaneses Un ambiente industrial, un ambiente industrial, un ambiente industrial decadente pero precioso Si no recuerdo mal, parecía que había otra cafetería por aquí hace tiempo Pero claro, pero claro, pero claro, pero claro, te hablo de inicio de aquí a Taiwán para vivir aquí un año y poco más Es entonces cuando pasé por esta zona Y quizá haya cambiado un poquito desde entonces, son casi dos años, pero sí que hay gente almorzando aquí Gente que trabaja cerca o viva cerca Pues vienen aquí al muerto, al fresquito y a la sombra Así que voy a aprovechar esta bonita zona de descanso Para concluir el paseo Darte las gracias una vez más Por acompañarme en este nuevo videopaseo por Taipei Y espero verte de nuevo en el siguiente video que haga por aquí Un saludo y hasta el próximo ¡Gracias!